Música La dimensión que se abría La entendiste marchando al altar La vida se abrió, caminó Y fue la familia una realidad El amor llama al amor La memoria, la verdad La verdad llama a la fe La fe nos llama a vivir para amar El amor llama al amor La justicia, la paz Y la paz llama al perdón Nos perdonabas es el hospital Música Tu vocación por los pobres Trajo odio, amenazas y más El amor es subversivo para la maldad La madrugada sangrante Los disparos se hicieron sonar Las alas cierren la carne Pero el corazón no se puede callar El amor llama al amor La memoria, la verdad La verdad llama a la fe La fe nos llama a vivir para amar El amor llama al amor La justicia, la paz La justicia, la paz Y la paz llama al perdón No se puede ocultar Aunque apagaron tu vida El amor no se pudo matar Hoy recordamos tu nombre Y la valentía de tu integridad El amor llama al perdón El amor llama al amor La memoria, la verdad La verdad llama a la fe La fe nos llama a vivir para amar El amor llama al amor La justicia, la paz Y la paz llama al perdón Los perdonabas desde el hospital Y la paz llama al perdón Mientras morías Los perdonabas Los perdónabas desde el hospital 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 Los perdónabas desde el hospital